Es importante resaltar que pese al entorno macroeconómico y político, la deuda del Perú es la más baja de la región, lo que se refleja en el grado de inversión ratificado por tres importantes agencias calificadoras de riesgo. Solicito respetuosa y atentamente, señor presidente, a este honorable Congreso que apruebe el proyecto de ley 67-68 para lograr la reforma de los regímenes tributarios simplificados y combatir esquemas de ilusión y evasión tributaria. De igual manera, ratificamos nuestro compromiso con la gestión responsable del endeudamiento público. Para ello, hemos trazado una senda de reducción gradual de la deuda pública, que se estima sea del orden de 33,5 por ciento del PBI al cierre del 2024 y de 32,5 por ciento del PBI al cierre del 2026. Con ello, nos habremos ubicado en el nivel de deuda promedio de los países de América Latina. Es importante resaltar que pese al entorno macroeconómico y político, la deuda del Perú es la más baja de la región, lo que se refleja en el grado de inversión ratificado por tres importantes agencias calificadoras de riesgo. Relanzamiento del Plan Nacional de Competitividad y Productividad. Anuncio que, en coordinación con los gremios de los sectores productivos, la cooperación internacional y la academia, relanzaremos el Plan de Competitividad y Productividad, el ECOA representa un compromiso para implementar medidas concretas y priorizadas con indicadores de resultados conducentes a recuperar la senda de crecimiento económico del país. Nuestro objetivo es culminar la implementación de las propuestas normativas desarrolladas a fin de generar impacto y el bienestar de los peruanos. Ello incluirá medidas vinculadas a la digitalización y simplificación de servicios públicos. Me refiero a la Ventanilla Única Minera, licencias de funcionamiento, edificación y catastro. Todas ellas medidas orientadas a crear las condiciones para el desarrollo de la competitividad del país, desarrollo integral, por supuesto, de nuestras niñas, niños, jóvenes, entre otros. La minería como uno de los motores del crecimiento económico. Tenemos claro el rol multiplicador que tiene la inversión minera, que es un motor de crecimiento económico y de generación de empleo y de riqueza. Son fuente, además, de inclusión y de cierre de brechas, de allí su gran importancia. Estamos comprometidos con el fortalecimiento de la industria minera peruana, que es responsable, socialmente, amigable y respetuosa, por supuesto, de nuestras comunidades nativas y campesinas. Por ello, es que nos esforzamos por cultivar un sector más transparente, eficiente y comprometido con el bienestar de las comunidades, garantizando que la minería contribuya de una manera positiva al crecimiento económico de nuestro país. Nuestra meta para este año es viabilizar una inversión minera de hasta 4 mil 600 millones de dólares, sustentando principalmente en el impulso de siete importantes proyectos mineros como son reposición Tantahuatay Oro, ampliación Huancapeti Zinc, reposición Antamina Cobre, Romina Zinc, reposición Raura Plata, Colchabamba Fase 1 Cobre, Corani Zinc. Además, proyectamos que para el año 2026 el nivel de ejecución de inversión minera supere los 5 mil 400 millones de dólares.